Bueno, ay, me pica la nariz, porque cuando no me puedo tocar la nariz me pica Bien, este es uno de los nerviosos, yo ya ni sabía quienes eran estos de aquí Pero bueno, vamos a bañarlos a todos uno por uno Con nuestra agüita de, nuestra agüita mágica Porque tienen, eh, pudo Sí, pero bueno, más que todo, el agüita de arroz sirve para muchas cosas que no puedo explicar en este momento A ver, vamos por otro A ver Vamos a poner al cagón Se me hizo caca A ver, venga, venga un poquito para afuera, ya Un poquito para afuera, un poquito para afuera, ya Es que tengo que hacer un poquito de fuerza porque no te dejas agarrar, pues Sí, ya Sí o no, ya A ver Vamos a meterlo en nuestra agüita de arroz ¿Cómo no les va a gustar el agua? Sí Vivían al lado de un río Agüita de arroz, agüita de arroz, agüita de arroz ¿Les gusta la agüita de arroz? Con esta agüita de arroz no tendrán pulgas nunca más En su vida ¿Ya? No es malo, no es malo Entonces siempre con cuidado que no ¡Ey! Ya, 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 ya Déjenme, ahora tengo esta jarra aquí también, mira, ponte por acá Mira, tengo esta jarra aquí también porque cuando no se dejan meter totalmente Ya me toca ponerles así el agua, o sea, ya no los puedo meter aquí porque no les gusta y ya me toca hacerlo así manualmente por así decirlo Ya, entonces meto su patita, meto todo su cuerpito y hemos terminado Ya, otro más ¿Cuántos eran? Cinco, no, cuatro, ahí está, ahí está Acá hay otro, acá hay otro No, ese no se puede, ese tiene una heridita por ahí, ¿dónde está el otro? Ahí está El negrito ¿Cómo? Ay, ¿cómo entro por ahí? Ay, ay, me... ¿Todo eso? Ay, me van a tener que quitar el brazo Me hizo un corte Hay que cortar el brazo Aquí hay otro Ya, ya, mi hijo, vengo por este de aquí A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a usted si le gusta el agua Ay, este, ¿cómo no? Y se bañen, men, porque yo tengo piel negra Digo, este, pelaje negra Pelaje negro Yo tengo más calor que los otros a diferencia de un cafecito, un blanquito Tiene que ser, ¿cómo se sentirá ser un animalito con pelaje negro? Si cuando uno anda en la calle y tiene camisa negra o ropa negra se ahoga Tiene que ser algo totalmente mortal Bueno, este es el último que vamos a bañar No, no, ya, ya, lo siento ya Aquí afuera Ya es Aquí afuera, ya Con amor Ay, sí Es el más flojo de todos El más flojo de todos A ver Nuestra agüita de arroz es muy mágica ¿Qué te la tiro? Los va a curar, los va a curar a todos Y te la bajo Uy 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 A ver Ya Ustedes, ¿qué opinan? Ahí, ahí Le entró al ojito, ya Gracias por ver este hermosísimo momento Sabes que ellos tienen uñas chiquitas Mira, me aruñaron Van a tener que quitarle la mano Gracias por ver este contenido Un like y una compartida Siempre ayudan Y chau